Hola, soy Javier Piñango. Pienso que es muy importante cuando hablamos de músicas experimentales, de arte sonoro, pero trasladar de una manera directa al público de qué es exactamente lo que estamos hablando, que además es algo realmente muy complicado, muy difícil de definir, porque en realidad no existe una música experimental, existen, yo diría que infinitas músicas experimentales. Cuando se plantea, por ejemplo, organizar un festival a propósito de este tema o con esta temática, yo creo que es importante poner en contexto al público en relación a esto y ofrecer una visión panorámica de algo tan solamente abierto y complejo de definir, como decía, como es todo esto de las músicas experimentales, donde cabe desde la música electrónica con 20.000 variantes hasta la improvisación, con otras 20.000 variantes más, pasando por lo audiovisual, por el arte sonoro, que es prácticamente inabarcable en sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es bueno en ese sentido ofrecer un panorama amplio y ofrecer, de alguna forma, un escaparate que refleje todas estas múltiples tendencias, que son las que dan forma a esto que llamamos música experimental y que, como digo, son miles y millones de músicas experimental.